Estamos en un momento crucial de la historia, donde las señales de los tiempos nos instan a la reflexión profunda. Cada visión y advertencia que presenciamos podría ser un llamado amoroso de Dios, recordándonos la importancia de enfocarnos en lo eterno. En medio de las distracciones y seducciones de este mundo, es vital recordar que nuestro destino junto a Cristo está en juego. Estamos al borde de un precipicio, cada día más cerca de ver cumplidas las antiguas predicciones sobre el fin de los tiempos. Aquella visión que presenciaste antes de llegar aquí no fue coincidencia, podría ser una advertencia, un presagio de lo que está por venir. Nos invita a reflexionar profundamente y nos alerta para que no nos distraigamos con niñedades. Este mundo nos seduce con promesas de éxito y felicidad efímera, pero todo eso es un engaño, una ilusión que nos aparta de la verdadera esencia de la vida. Si seguimos las corrientes mundanas, corremos el riesgo de perder el foco de lo que realmente importa y de perdernos en caminos que no llevan a ninguna parte. Es hora de despertar, de abrir los ojos a lo esencial. La Biblia nos advierte que no debemos amar este mundo, ya que sus atracciones no provienen de Dios. Como se menciona en 1 Juan 2, 15-17, debemos evitar ser seducidos por los deseos de la carne, los ojos y la vanidad de la vida terrenal, pues todo eso pertenece al mundo que está destinado a desaparecer. No permitas que tu vida se consuma en trivialidades y vacíos pasajeros. Recuerda que esta vida es breve, pero la eternidad junto a Cristo es para siempre. Si nos dejamos absorber por preocupaciones terrenales y olvidamos lo que realmente importa, estamos en peligro. Prepárate, porque lo que está por venir es más grande de lo que podemos imaginar. Es momento de enfocarnos en lo esencial, en buscar la verdadera esencia de la vida y prepararnos para la eternidad junto a Cristo. Si aún no lo has hecho, te invito a estar alerta y a suscribirte para no perderte lo que está por venir. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Muchas iglesias están hoy completamente absorbidas por ambiciones y deseos mundanos. Es crucial discernir y no dejarse llevar por aquellas que solo satisfacen los anhelos de la carne. Le la Biblia y examina con cuidado lo que aprendes para discernir la verdad en las congregaciones a las que asistes. No desperdicies tu vida en lugares que no enseñan la verdad genuina, sino busca una comunidad que proclame el verdadero camino hacia Cristo. En el transcurso de nuestra efímera existencia, que apenas alcanza el centenar de años en las naciones más desarrolladas, cada momento se torna en un tesoro invaluable. En un siglo, todos habremos dejado este mundo, aquellos que nos escuchan hoy serán solo un eco distante en el recuerdo de otros, si acaso alguien los recuerda. Sin embargo, este no es el final de nuestra historia. Entonces, ¿por qué deberíamos dedicar nuestro tiempo limitado a lugares que nos atan exclusivamente a lo material y efímero? Un antiguo texto nos desafía a reflexionar, de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su propia alma en el proceso. Cada hora, cada minuto, se convierten en preciados tesoros en esta vida pasajera, por lo tanto, debemos invertirlo sabiamente, meditando en lo que verdaderamente tiene significado tanto en el presente como en la eternidad. La experiencia de la muerte nos enseña la importancia de vivir con sabiduría y propósito. Cada día que se nos otorga es una oportunidad única que no debemos desperdiciar, tal como nos recuerda el Salmo que nos insta a contar nuestros días y a adquirir sabiduría en nuestros corazones. Este pasaje nos habla de la fragilidad de la vida y de la justicia soberana de Dios. Moisés, al escribirlo, reflexionó sobre la brevedad de nuestra existencia terrenal y la necesidad de vivirla con una determinación consciente. Aquel que comprende su propia mortalidad vive de manera reflexiva, sabiendo que un día rendirá cuentas ante un Dios justo y soberano. Por lo tanto, es esencial buscar una guía espiritual que nos conduzca a comprender y vivir según los principios de un Dios trascendental, quien no sólo observa todo, sino que también será el juez último de nuestras vidas. Esta búsqueda no sólo nos prepara para enfrentar el inevitable juicio, sino que también nos ayuda a vivir de manera significativa y eterna, en comunión con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien conoce cada detalle de nuestras vidas y nos llama a vivir con propósito y esperanza. Encontrar esta conexión espiritual no sólo nos da paz interior, sino que también nos capacita para influir positivamente en el mundo que nos rodea, llevando luz y esperanza a quienes nos rodean. En la narración de la vida de Moisés y su encuentro con Dios, vemos cómo un hombre ordinario se convierte en un instrumento extraordinario en las manos del Dios vivo. Moisés, nacido en un tiempo de opresión y peligro para los niños hebreos en Egipto, fue salvado milagrosamente cuando su madre lo colocó en una cesta en el río Nilo. La hija del faraón lo encontró y lo crió como su propio hijo, aunque Moisés siempre supo de su herencia hebrea. Su vida tomó un giro dramático cuando, al presenciar la injusticia de un capataz egipcio golpeando a un hebreo, Moisés actuó impulsivamente y mató al capataz. Temeroso de las consecuencias, huyó al desierto, donde pasó 40 años como pastor. Fue entonces que Dios se le reveló de manera impactante a través de una zarza ardiente, encargándole la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. A través de Moisés, vemos como Dios actuó poderosamente, enfrentando al faraón con plagas y señales sobrenaturales para demostrar su poder y liberar a su pueblo. A pesar de la resistencia obstinada del faraón, Dios protegió y guió a Moisés en cada paso del camino. En un momento crucial, Moisés pidió a Dios que le mostrara su gloria, y aunque no pudo ver el rostro de Dios directamente debido a la sobrecogedora santidad de Dios, experimentó una cercanía única con el Creador, viendo sus espaldas mientras Dios pasaba junto a él. Este relato ilustra la profunda relación entre Moisés y el Dios vivo, quien no solo lo llamó a una misión imposible, sino que también lo capacitó y protegió en cada desafío. Moisés fue un ejemplo vivo de cómo un ser humano puede conocer y servir a un Dios trascendente, quien se revela en poder y santidad, pero también en compasión y guía para su pueblo. Por lo tanto, hoy al igual que en tiempos antiguos, necesitamos buscar comunidades de fe que adoren al Dios vivo, como Moisés hizo. Este Dios no solo actúa en la historia, sino que también se revela a aquellos que buscan conocerlo íntimamente, guiándolos con sabiduría y gracia en sus vidas. Queridos hermanos y hermanas, es esencial abordar un tema urgente que se está volviendo cada vez más común en todo el mundo. Aunque este video no estaba planeado para hoy, necesitamos discutirlo con prontitud, el desvío de muchas iglesias de las verdades eternas para seguir las tendencias y valores efímeros de este mundo. Estamos viendo cómo algunas congregaciones priorizan las modas, el éxito material y los deseos temporales sobre el mensaje fundamental de Jesucristo. Como mencionamos previamente, nuestra vida en la tierra es transitoria, pero la vida eterna junto a Cristo es para siempre. Debemos convertirnos y aceptar a Jesús como nuestro Salvador mientras tengamos tiempo. Lamentablemente, hemos sido testigos de un aumento de iglesias que ponen más énfasis en la búsqueda de dinero, el entretenimiento y la satisfacción inmediata que en enseñar la importancia de la vida espiritual, y preparar a las personas para la eternidad. Estas iglesias están más preocupadas por la apariencia y el éxito material que por la transformación interior y el crecimiento espiritual. Te invitamos a reflexionar profundamente sobre tus decisiones espirituales y a buscar una relación íntima con Dios. No podemos permitirnos ser engañados por iglesias que simplemente siguen las corrientes del mundo. Debemos elegir congregaciones comprometidas con la verdad bíblica y la edificación espiritual de sus miembros. A menudo nos perdemos en la carrera de la vida, preocupados y distraídos por las demandas y expectativas del mundo. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene un propósito divino en esta tierra. Dios nos creó con amor y tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Es fácil dejarse llevar por las presiones y las promesas vacías de éxito y placer temporal, pero la verdadera realización se encuentra en seguir los caminos del Señor y en buscar su reino primero, como nos enseña Jesús en Mateo 6.33. Confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y reconozcámoslo en todos nuestros caminos. Que nuestra vida sea un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios, reflejando su luz en un mundo que tanto lo necesita. Que el amor de Cristo nos guíe y fortalezca cada día más, capacitándonos para llevar el mensaje transformador del Evangelio a todos los que nos rodean. Gracias por tu atención hasta el final. Que Dios te bendiga abundantemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.